hola hola qué tal cómo están todos un gusto saludarles este no es un vídeo como los que les acostumbró a compartir hoy quiero compartirles este vídeo porque yo creo que siempre es importante no sólo transmitir las bellas flores y pues todo lo que la belleza y la alegría ellas encierran también con este hermoso lirio de lluvia parece que la coincidencia es a los lirios no en este momento pues acabo de recibir una dolorosa noticia de nuestro el doctor el veterinario de nuestras animalitas de nuestras mascotitas que nos ha comunicado que ya no se puede hacer ya nada más por abigail nuestra gatita persa fue una gatita pues que la adoptamos fue una una gatita pues sí está estuvo con nosotros por cinco años ella era después de nacionalidad se puede decir argentina y qué les puedo decir de esta mi gatita que era adorable cariñosa pues un amor de animalito como todos los animalitos que dios nos ha confiado y sobre todo por el corazón maravilloso generoso que tiene mi hija que ama a los animalitos los cuida y se le ha provisto abigail la mejor calidad de vida desde que vino que vino en muy malas condiciones que el doctor nos dará fe de ello nos toca hacerle cirugías inmediatas tratamiento comida especial bueno todo se le dio como les digo una mejor calidad de vida yo sé que el corazón de pues muchas suscriptoras y muchos suscriptores se sensibilizarán conmigo en este día para darle el último adiós un homenaje merecido a mi querida amada abigail mi gatita preciosa tengo dos más cleo y zeta pues si las han visto en mis vídeos si ustedes tuvieran la gentileza si la quieren volver a verla o conocerla los que no lo han visto está en un vídeo hace un año que hice el homenaje a mi perrita magui con un lirio justamente con un lirio morado y ahora imagínense con este lirio de lluvia rosado con ese color tan hermoso si queda alegría en medio del dolor y ahí está en el lirio y abigail no entonces si ustedes hace un año retroceden los vídeos la pueden ver ahí a mi gatita que justamente ese vídeo lo hice antes de que mi magui también estaba en quirófano en manos del doctor veterinario y pues ya no salió de quirófano mi otra perrita ingresí y nenita que también está ya viejita y delicadita bueno yo espero que este vídeo pues es un homenaje a viga y a nuestros animalitos que dios nos los ha confiado debemos amarlos cuidarlos prodigarles de alimento de amor de cuidados y eso es lo que hemos hecho mis hijos mi esposo y yo de verdad que nos duele tanto haberla perdido la amamos tanto que este angelito de cuatro patitas pues vaya a descansar en el lugar donde dios les tiene destinado a todos los animalitos hasta pronto amigail que dios te acoja en el lugar que tiene destinado para todos los animalitos amigail que dios